La discusión por quién es el mejor jugador de todos los tiempos es constante. Sin embargo, no hay duda de quién es el rey del fútbol. Exsonar antes de nacimiento, nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un poblado a unos 200 kilómetros al este de Sao Paulo. Aunque jugó en una época en la que los números eran lo menos importante, Pele rompió todos los récords, algunos de ellos vigentes hasta nuestros días. Marcó más de 1.200 goles. Es actualmente el máximo goleador de la selección brasileña. Tiene el mayor número de hat-tricks en la historia, 92. Y es el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, Suecia 58, Chile 62 y México 70. Por estas cifras fue considerado el mejor futbolista del siglo XX. Hoy llega a sus 80 años y los fanáticos aún lo tienen en el Olimpo del Fútbol. Un ídolo conservado hasta hoy, una leyenda viviente. Tenemos que venerar a nuestros ídolos mientras están con vida, mientras están aquí. Es un hombre que hizo mucho, llevó el nombre de Brasil al mundo. Pese a ser reconocido mundialmente por su participación con la selección brasileña, Pele también tiene un palmarés envidiable en los clubes en los que jugó. Campeón con el Santos de seis torneos nacionales, dos Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales. Tras décadas de estar en la cima, puso fin a su carrera en el Cosmos de Nueva York, donde jugó entre 1975 y el 77, coronándose campeón nacional en una ocasión y haciendo que leyendas del deporte como el boxeador Mohamed Ali fueran a verle tratar de impulsar el fútbol en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!